Hay movimientos en la General en la segunda etapa del Tour de Francia 2020. A 12 kilómetros de meta en el ascenso del último puerto de montaña, el francés Julien Alaphilippe lanza un potente ataque en busca de la bonificación que deja este puerto de montaña. Y a su rueda sale el corredor del sangue, Marc Hirschi. Y seguido el británico Adam Gaze del Milton Scott, donde abre una brecha de 12 segundos con respecto al pelotón de los favoritos. Y fue el británico Adam Gaze que pasó primero por el final del puerto de montaña llevándose 8 segundos de bonificación. Julien Alaphilippe 5 segundos y Marc Hirschi 2 segundos. A falta de 4 kilómetros para la meta, el trío de punta logra organizarse y se dan relevos consiguiendo renta de hasta 20 segundos. Ya en el último kilómetro, el trío de punta se duerme un poco al empezar a cuidarse y el pelotón se les viene encima. Fue el mismo Julien Alaphilippe quien tomó la iniciativa y sprinta hacia la meta. Marc Hirschi es el único que le responde quedando a solo una rueda del francés que se lleva la etapa y 10 segundos de bonificación. Convirtiéndose en el nuevo líder del Tour de Francia 2020. Y recordemos que en el pasado Julien Alaphilippe tuvo su mejor rendimiento en el Tour y que casi no podían arrebatarle la camiseta de líder. Por otra parte, el desvío inesperado de Michael Kwiatkowski, corredor de líneos, ha producido la caída del corredor del Jumbo Visma Tondo Molanga. Quien se ha levantado rápidamente, pero le tocó luchar para reincorporarse. Pero el gran damnificado de la jornada fue el corredor colombiano Daniel Felipe Martínez de la Education Fair, quien sufrió una caída a 26 kilómetros de meta tras montarse en un separador de la vía. Y luchó por llegar a cola de pelotón con la ayuda de un redario, pero con el apretón de Julien Alaphilippe, se fue quedando y ya no pudo conectar con el grupo de los favoritos. Entrando en el puesto 48 a 3 minutos 38 segundos del ganador de la etapa. A continuación te dejo la clasificación de la etapa y la clasificación de las camisetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!